El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Salmo 39. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad.